Pura ropa de marca Y es que a lo que quiero llegaré Con todas mis metas estaré O no sin dinero moriré Pero es que yo nunca cambiaré Con todas mis metas estaré Muchas gracias Bien firme con mis amigos, yo me cuido de enemigos Dios me cuida de los falsos, pa' que no haya ni un atraso Cubanitas en el cuello, es lo que yo siempre he querido Y con trabajo y esfuerzo, ahora me lo he conseguido Con buen porte en mi camino, en el trabajo siempre activo Bien pendiente al celular, y a los leales siempre estimo Y es que a lo que quiero llegaré Con todas mis metas estaré O no sin dinero moriré Pero es que yo nunca cambiaré No sin dinero moriré 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 Sin dinero moriré